Hola, mi nombre es Silvia, tengo 40 años y soy paciente de la caja del seguro social desde que nací. He tenido cuatro cirugías renales. La primera fue cuando tenía un año de edad en el Hospital Nacional de Niños, donde con una cirugía que era bastante innovadora en ese entonces me hicieron un reimplante ureteral, que ni siquiera existía en la medicina privada en aquel entonces y si hubiera existido no, mi mamá no contaba con los recursos para cubrirlo. Gracias a la caja salvaron mi vida porque estaba cerca de una sepsis por la infección que causaba el reflujo. Y en este momento me estoy recuperando de la última cirugía, que fue por una piedra gigante que se atoró en ese mismo ureter reimplantado. Debido a la deformación que se causó o con la que nací, me hicieron una ureteroscopía en el mes de octubre del 2022, la ureteroscopía falló precisamente por esa deformación. Me pusieron un catéter doble J que logró drenar el riñón hidronefrótico que tenía, que estaba a punto de perderlo. Y bueno, eso salvó el riñón. Y dos meses después de eso, la caja me volvió a operar con una ureterolitotomía abierta, muy complicada debido al tejido cicatrizal que yo tengo adentro, con otro montón de complicaciones debido a que tengo lupus y todo, pues la caja asumió mi cirugía. Lograron eliminar la piedra, lograron eliminar la obstrucción, me dejaron el catéter durante dos meses más. Y en este momento puedo decir que estoy bien, estoy recuperada y estoy viva gracias a la caja. Tengo mis dos riñones gracias a la caja. También sufrí una complicación cuando vivía en Estados Unidos debido a una mala praxis durante la cesárea en la que nació mi hijo, ya que yo no pude acceder a ningún seguro médico privado porque tenía una condición preexistente, que era mi problema renal. No me pude asegurar, nadie me aseguró en Estados Unidos. Tuve que someterme a todo el proceso del parto con cesárea, básicamente con caridad, los médicos de caridad. Y todo salió mal, tuve que volar a Costa Rica de vuelta y aquí en el Hospital San Vicente de Paul, me salvaron la vida. Yo llegué muy mal, muy muy mal, con infección generalizada, había hecho un hematoma encima de la vejiga, se había reventado el hematoma y me habían dejado parte de la placenta en el útero porque tengo útero. Fue muy complicado, tardé dos meses internada en el Hospital de Heredia, donde me operaron, me limpiaron, me curaron, me cuidaron con los mejores cuidados. Y cuando salí, obviamente mi hijo estaba recién nacido, la atención que recibí después fue igual de genial. Esa fue otra de las veces que la caja salvó mi vida. En todas estas ocasiones, todas las cirugías renales que he tenido, toda la cirugía que hicieron para salvar mi vida después de la cesárea mal hecha en Estados Unidos, todas esas ocasiones yo no tenía los recursos para pagar unas cirugías como esta. Esta última cirugía, la ureterolitotomía abierta, que se complicó tantísimo con todas las complicaciones del caso que yo tuve, me hubiera salido por 15 millones, una cosa así entre internamiento, cirugía, tratamiento, catéter, analgesia, todo y todo lo que vino después. Sería imposible para mí pagar. Y yo sé que en mi misma situación están miles de costarricenses, miles de nosotros, cientos de miles de costarricenses le debemos nuestra vida a la caja costarricense del seguro social. Estamos vivos gracias a la caja. Mis dos riñones funcionan gracias a la caja. Es indispensable la caja para la vida de miles de costarricenses. Yo agradezco de todo corazón todas las veces que médicos de la caja me han diagnosticado, operado, medicado, internado, porque gracias a ellos estoy viva. Agradezco a todas las enfermeras que me han cuidado con todo el esmero y el amor cuando uno está internado allá adentro y vale poquito. Y ellos sin embargo lo tratan con toda la humanidad del mundo. Gracias a todos los funcionarios de la caja, gracias a la caja como tal y la caja hay que cuidarla. Miles dependemos de ella.